Hola, listos para cocinar, soy Cady Cervelló y hoy vamos a preparar un pollo a la parrilla marinado. Adoro hacer esta receta pues es muy económica y el marinado tiene deliciosos aromas y el sabor es espectacular. La hoja de plátano, además de dar un delicioso sabor, protege y no deja secar el pollo. Este es un gran pretexto, cocinar a las brasas para unir a la familia y a amigos. Estamos listos, empezamos. Vamos a empezar, vamos a empezar a hacer la marinada del pollo a la parrilla. Es muy sencilla y es una receta ideal si lo quieren hacer en el asador para este fin de semana. Jugo de limón, de limón amarillo, este es el que yo utilicé, tipo europeo, si no tienen de ese limón puede ser limón normal, del verde. Perejil picado fresco, cebollitas, cambray, el rabo, puro rabo nada más. Vamos a agregar aquí. Vamos a ponerle sal de ajo, pimentón, pimienta y sal. La sal se la voy a poner yo de molino. Si tienen sal de grano y la quieren poner de grano, póngansela igual. Y esto lo vamos a marinar así. Si lo ven muy pastoso, no se preocupen porque ahorita ya que se lo untemos esto, esto va a ser el marinado del pollo. Ya que se lo untemos a nuestro pollito, entonces con la grasa del pollo va a empezar a sacar este juguito. Este pollito, les cuento, lo vamos a envolver en una hoja de plátano. Las hojas de plátano las pueden conseguir en el supermercado o también en el súper. Vamos a dejar este marinado aquí. Denme un minutito, voy por el pollo y regreso. Y ahora vamos a marinar el pollo. Tengo aquí unas hojas de papel aluminio, dobles, háganla grandote porque necesito mucho espacio. Tengo aquí las hojas de plátano. Yo en esta ocasión no las asato todavía, las voy a utilizar así en crudito y las vamos a poner del lado bonito, ¿ok? Donde está lo verde, verde, verde. Nada más si están bien lavadas, por favor. Y luego van al súper o a su pollería de preferencia y van a agarrar un pollito y le van a decir a su pollero que se los corte en mariposa con la pechuga hacia abajo. Y que les haga estos cortes. Este es un tip. Miren, donde está la patita, que le haga este corte. Donde están los alones, que les haga este corte, ¿ok? Esto es para que cuando entre a la parrilla no se vaya a encoger. Entonces, vamos a sazonarlo primero por dos lados. Pimienta, por aquí. Sal. Sal y pimienta por ambos lados. Vamos a ponerlo de acá y luego lo vamos a voltear. Vamos a poner el sal. No mucha porque la marinada que ya hicimos ya trae. Entonces, ojo ahí con la sal. Y ahora sí, de la marinada que ya habíamos hecho, con una brochita o con una cuchara, vamos a ponerlo por todo el pollo, por adelante y por atrás. Esta marinada la pueden cambiar. Si no quieren perejil, le ponen cilantro. Si no quieren el cebollín, no se lo pongan. Si le quieren poner el chalot, se lo ponen. Lo que tengan ustedes en el refri. Esta receta es muy rica, muy saludable y sobre todo muy fácil de hacer para acompañar con la familia. Vamos a ponerlo de este lado, que es así como lo voy a envolver. Vamos a poner el resto de la marinada. Y vamos a dejarlo aquí. Esto lo hacen en la mañana tempranito en lo que preparan su carbón. Estoy salivando otra vez, saben que a mí no me cuesta trabajo. En lo que preparan el carbón y el asador, dejen el pollito ya con la marinada para que todos los sabores penetren en él. Y a la hora que tengamos la cocción, ya esté buenísimo. Ahora, lo que voy a hacer es colocarlo así bien. Las alitas van para abajo. Y con esto es nada más darle esta envoltura. Primero con la hojita. ¿Ok? De esto. Y ahora sí, vamos a envolverlo en un cuadrado. De esta manera, cierren bien sus puntas. Cerramos esta otra. Y ya tenemos listo el pollito. Si quieren darle otra pacita, que yo creo que sí se la voy a dar. Aquí tengo otra hoja. Para que no se nos vaya a abrir el asador y empiece a escurrir. Ok. Vamos a pasarlo por aquí. Y ahora sí, estamos listos para dejarlo marinar en lo que yo voy a prender el carbón. Y los veo en un ratito. Y ahora sí, ya tengo todo mi carbón, mi asador, todo listo. Y este pollito está listo para irse aquí. Si tienen de estos asadores de manivela, pónganlo en una altura media para que se vaya haciendo lentamente y que no se vaya a quemar. Vamos a darle unos 20 minutos por cada lado y nuestro pollito ya va a estar listo. Y esto, 50 minutos después, ni nada más. Ahí les va. Si pudieran oler, lo que yo estoy oliendo, es una delicia. Sáquenlo directamente de aquí. Verduritas a la parrilla. Una ensaladita súper saludable. Suscríbanse a mi canal. Voila. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!